Bueno, trabajando como todos los días, cada día mirando como reducimos índices, en este caso pues ya vamos muy bien en el tema de índice de homicidio que hemos disminuido este año drásticamente, estamos en el tema de disminución de las riñas, en disminución del hurto, sin embargo pues se siguen conservando bastantes dificultades en varios sectores del municipio por el consumo y venta de estupefacientes, otro tema que estamos abordando y enfrentando, ya en pasados días hicimos la captura de 18 individuos que venían haciendo las suyas en la venta y comercialización de estupefacientes, estamos a puertas de otro tipo de operativos que vamos a seguir haciendo en el municipio para cada día darle con mayor firmeza a estas bandas organizadas de delincuentes que quieren dañar el futuro y el presente de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Secretario, hablando de los establecimientos de consumo de licor, ¿cómo vamos en temas de cierres, de sellamientos? Bueno, la semana pasada se hizo cierre de seis establecimientos que están incumpliendo uso de suelos, establecimientos que están incumpliendo el tema de los horarios, este fin de semana se van a hacer otros operativos y seguimos así, ya llevamos más de 180 establecimientos sellados por este efecto y esperamos pues que los comerciantes cumplan. Se sacaba un nuevo decreto del 6 de abril donde hemos precisado algunos aspectos pero que en firme se siguen sosteniendo los mismos horarios que teníamos en materia para los establecimientos de alto impacto, para los de venta y consumo de licor y queremos decirle a las personas que sigue estando prohibido por ley 1801, Código Nacional de Policía y Convivencia, el tema del consumo de alcohol en los espacios públicos. Algunas personas hacia el lado de la arboleda generalmente se ven consumiendo licor en los potreros, al frente de los escenarios deportivos y ya está dada la orden para que los policiales ejerzan la labor de colocarlos con parendos, ya no hay más situaciones pedagógicas, la gente conoce y sabe que no puede consumir en sitios públicos y de esta manera le estamos diciendo a la ciudadanía que denunciemos todo este tipo de circunstancias para que la policía actúe de manera rápida, evitemos la violencia, el trago, el consumo de licor genera violencia, generalmente termina en riñas y estos son los temas y aspectos básicos por los cuales se colocan este tipo de comparendos. ¿Es prohibido el consumo de licor a cualquier hora? O sea, es decir, si estaban en un parque a las 12 del día, a la 1 de la tarde, en todo caso está... Sí, en sitios públicos, plazas, calles, parques, estadios, cualquier espacio que se llame público, andenes, el espacio público empieza donde termina la puerta de cada una de sus casas hacia afuera o de los locales, no es que están al frente de un local y puede estar permitido, el consumo está permitido en ciertos lugares que tienen uso de suelos al interior de los establecimientos, nunca en espacio público. Secretario, recordémosle entonces a los ciudadanos, dueños de establecimientos de consumo de licor, ¿a qué horas tienen que cerrar y pues acatar las normas? Bueno, básicamente en lo que tiene que ver con las zonas de alto impacto que son solamente zona T y la manzana que la contiene es hasta las 2 de la mañana en Cartagenita, es hasta las 12 de la noche y para el resto de establecimientos hasta las 11 de la noche está permitido, que tengan uso de suelos está permitido hasta las 11 de la noche, pero en zona de alto impacto únicamente para que lo tengan claro los ciudadanos está hasta las 2 de la mañana. Bueno, secretario, el mensaje y un saludo pues muy especial para todos nuestros televidentes y personas que nos ven y pues el mensaje en sí para que acaten y sigamos acatando las normas de tránsito, de todas las normas que regimos en el municipio. Bueno, sobre todo la convivencia y hacer una invitación muy especial, mañana aquí mismo en este escenario tendremos la presencia del general Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército Nacional, el segundo general en importancia en el país, Facatatibeño, el alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Malo García, le va a rendir un homenaje aquí con las instituciones educativas, con la población facatatibeña. Después vamos a pasar al Conocejo Municipal donde también se le va a rendir un homenaje allí, adicionalmente al general Eliezer Camacho, también general de la República de la Policía y algunos magistrados del municipio de Facatatibea. Tenemos que reconocer que tenemos personas muy importantes, que han llegado a cargos muy importantes y son facatatibeños. Queremos mostrarles ese modelo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que veamos que sí los facatatibeños tenemos futuro, que si nosotros estudiamos, si hacemos las cosas con responsabilidad, podemos llegar a transformar nuestro país, al contrario de lo que pasa con quienes se meten en el consumo de las drogas, que nulan, opacan y dañan su futuro.